Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fothaun y estamos en un nuevo video de Moldset Gundam Battle Operation 2 Y el día de hoy, después de someterlo ahí a un par de Versus, toca analizar y utilizar a una de las ciudades más esperadas en su momento Porque, bueno, como que me pasé de fecha para sacar el video, pero en fin, toca analizar y utilizar al D.O. Antes que nada, quiero saludar a The Crew, quien cumplió años hace un par de días y, nada, lo prometió es deuda Así que te deseo, bueno, no te deseo, sino que espero que hayas pasado un hermoso y un excelente cumpleaños Y te felicito por haber conseguido esa cantidad de unidades tan geniales Porque las últimas que salieron, sacando a Yakushiki Full Armor, son unidades muy, muy buenas, la verdad Así que te felicito por haberlas sacado Ahora sí, gente, vamos a analizar al D.O. que la verdad fue una de las ciudades mucho de las más esperadas, por así decirlo O sea, cuando empezó a salir unidades de ZZ, ya la gente estaba súper enloquecida por el D.O. Fue como nuestro regalo de Navidad, por así decirlo De hecho, creo que salió la noche de Navidad, sí, sacamos este video bastante tarde Pero bueno, acá vamos a analizar lo que, a pesar de tener pocas armas Es una unidad devastadora Debo hasta ahora Se podría decir lo que es corto alcance El problema es que también choca algo Es que tiene muy, muy buen daño a distancia también A pesar de que no es el objetivo de la unidad O sea, la unidad está hecha para que se use muy agresivamente Y sobre todo para que se use cuerpo a cuerpo Con esa prioridad de level 3 Y esos sabers con un daño asqueroso Que vamos a analizar por parte Y un par de habilidades que también le quedan bastante, bastante bien Así que bueno, vamos a hacer una por una Para empezar tenemos el D.O. Pin Rifle Que tiene un poder de 3.000 Lo único bueno es que la munición es muy escasa Pero tiene un buen rango 400 para un General es un rango muy bueno El cooldown de 4 segundos es bastante chocante Pero en parte nos ayuda a ahorrar esa munición Y a ser mucho más precisos Que es lo que va a pedir mucho el arma Ser más precisos Así que es un arma bastante, bastante buena Con estuneo a tiro individual Así que para meter presión y poder acortar estancias Está bastante, bastante bien Como ahora principal cuerpo a cuerpo Tenemos el D.O. Bin Swore Y la verdad tiene un poder bastante raro Porque hay algunas unidades que ya para este costo Tienen daño de 2.900 Pero la verdad que se entiende Porque tiene un atrás R2 muy rápido Que abarca mucho espacio Y además como el D.O. es tan grande Al ser tan ancho Se siente que los Saber llegan un poco más lejos de lo normal Así que parece que tiene poco daño Pero la realidad es que tiene un daño bastante bueno Más que nada porque también con el D.O. es una realidad Que solamente vamos a estar metiendo atrás R2 Porque son el daño más pesado que tiene Y más adelante vamos a enseñar un pequeño combo Que es realmente asqueroso el daño que saca Pero bueno, para empezar el D.O. Bin Swore Como dije, es bastante bueno Con un cooldown de 2.5 Lo que tiene todas las espadas Está bastante bien Como en Brasswood Armas Tenemos el D.O. Bin Rifle High Power Que son 4 tiros consecutivos Que no hacen mucho daño A no ser que demos los 4 Y al cuarto tiro hacemos Stump por acumulación de daño Siempre y cuando la unidad no tenga la habilidad Que vendría a ser como control de daño Que hace que mitiga la acumulación Unidades por ejemplo como el QVLA QVLA MK2 Metus Tienen este tipo de habilidades Así que vamos a necesitar por lo menos Descargarle 2 cargadores de 4 disparos Pero la verdad que está bastante bueno Más que nada para poder hacer un daño Así un poco más extenso Con un rango de 3.50 Que está bastante bien El poder de 7.50 Van a notar que no es tanto Pero si meten los 4 tiros está bastante bien Munición de 12 Por lo tanto nos da un total de 3 rondas de disparos Así que está bastante, bastante bueno Como última subarma tenemos el Bin Swore por 4 Y la verdad es el mejor arma que tiene el D.O. en su arsenal Con un daño de 2.900 No sé por qué cambia tanto a la espada individual Y un cooldown bastante alto Ojo, tenemos un cooldown de 4.5 Es bastante Pero el daño que metemos es realmente asqueroso El mejor golpe del Bin Swore son los R2 de izquierda y derecho Ya que ocupan un área muy grande Y si nos metemos en grupos de enemigos Podemos llegar a molestar con las espadas de costados Y darle a nuestros aliados la posibilidad de que los astuneen O de que ellos mismos se metan a ayudarnos en la pelea Pero lo más, lo más, lo más genial que tiene Es su A3 R2 que tiene un daño asqueroso Es realmente asqueroso el daño que tiene Si se engancha bien Se le puede llegar a sacar más de un cuarto de vida a unidades Raid Y un cuarto de vida a unidades General Es devastador Es realmente devastador Y como pueden ver en pantalla El Dio tiene un combo bastante particular De hecho, tiene dos Uno es una variante del mismo como para hacerlo más fácil El cual es entrar con lo que vendría a ser el Dio Bin Rifle High Power Como para poder meter un poco de daño O para poder astuñar siempre y cuando la unidad no tenga control de daño En el caso de que tenga control de daño Podemos acercarnos con la espada para meter miedo Y si la unidad tira evasión Ahí sí, estuñarlo con el Dio Bin Rifle Y meter una 3 R2 del Bin Swore Cambiar rápidamente al Bin Swore por 4 Meter la 3 R2 Y rápidamente cambiar al Dio Bin Swore de nuevo Y meter otra 3 R2 Unidades como QLE que tienen 20.000 de vida Pero bueno, es una realidad que tienen menos resistencia a melee Se le puede sacar mucho, 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 mucho daño con este combo La otra variante es que en vez de meter el atrás R2 del Bin Swore por 4 Que la verdad, el atrás R2 tiene un timing bastante justo Para poder meterlo con el combo que acabo de explicar Lo que se puede hacer es meter dos R2 de izquierda y derecha Que van a hacer un daño bastante similar O sea, es un poquito menos Pero es un daño bastante similar Y es mucho más cómodo, es mucho más preciso también Por el tema de que tienen mucho más rango Y atacan en circular Así que si se les complica meter el combo Que expliqué primero Traten de meter el de los R2 de izquierda y derecha Que bueno, va a ser lo mismo Básicamente, digamos que el daño no es una gran diferencia Ahora pasamos con las habilidades que la verdad Que tenemos bastantes para el Dio Y tenemos una muy particular El cual es Biosensor P-Ability Boost Que ahora vamos a entrar en detalle mucho más adelante Para empezar tenemos Light Shock Absorber El cual va a reducir la carga de nuestras piernas Y cuando hagamos acciones Como puede ser saltar, una escena masiva O un movimiento de alta velocidad Está bueno porque... Está bueno en realidad Porque digamos que el Dio no vamos a estar utilizando mucho el propulsor A no ser que estemos por entrar en pelea Pero se agradece tener este tipo de habilidades Tenemos Special Leg Buffer El cual va a hacer que tengamos un 10% menos de daño en las piernas Eso está bastante, bastante bueno Ya que las piernas son como el planco más fácil que tenga el Dio Por ese gran, gran aspecto que tiene De hecho es una de las cosas que le juega en contra Pero tampoco es un problema Ya que vamos a llevar la pelea siempre al melee Y ahí es cuando va a sobresalir bastante el Dio Tenemos Balance Art de Alto Performance El cual nos permite cancelar una animación de caída de salto O una animación de alta velocidad Con un ataque cuerpo a cuerpo O una tacleada Esto viene bastante bien Es una habilidad básica de lo general Y es lo que le permite al Dio meter ese combo tan, tan hermoso que posee Tenemos la primera habilidad particular del Dio El cual es el Sistema de Control de Reacción El cual va a ser que en el espacio Solamente en el espacio Es una habilidad que en tierra no se usa Pero en el espacio nuestro movimiento de alta velocidad Va a tener un consumo de un 15% menos Y además nos da la habilidad de Ambag Por así decirlo, o sea Tenemos el equivalente al tener la habilidad Ambag Por lo cual vamos a tener un menor consumo en el espacio de nuestro Traster Y también los movimientos de parada Se van a poder cancelar en el espacio Esto está bastante, bastante bueno Ya que en el espacio vamos a poder meter Los combos mucho más largos, por así decirlo O meter más presión Pero también, bueno Una realidad es que le da mucha más maniobrabilidad en el espacio Ya que bueno El tamaño del Dio puede ser un problema bastante complicado Tenemos Inyector Forzado El cual nos permite cancelar un movimiento de alta velocidad Con otro movimiento de alta velocidad Esto lo vamos a utilizar más que nada En situaciones en las que tengamos que evadir algún que otro disparo O puede ser para esos momentos en que nos detenemos Y vemos que el enemigo nos está por disparar Para poder cancelar esa invasión y meter otra Y hacer una evasión mejor O mismo poder recibir el daño Y negarla con armadura de maniobra Así que viene bastante, bastante bien Tenemos Contralor de Combo del V1 El cual nos va a permitir meter hasta dos ataques cuerpo a cuerpo Esto también se utiliza con las cuatro espadas Así que ahí ya tiene para meter bastante, bastante daño Tenemos Estabilizador Anti-Explosiones El cual es una habilidad que yo esperaba que el Dio tenga Porque va a estar orientado al cuerpo a cuerpo Que lo que hace es que niega el staggeo causado por las explosiones de Mold Street Sean aliadas o enemigas Como dije, esto está bueno Ya que como vamos a llevar la pelea al cuerpo a cuerpo Y muchas veces tumbamos unidades y las destruimos Explotan y pueden ser un problema En este caso no va a ser ningún inconveniente para el poderoso Dio Tenemos armadura de maniobra de level 1 Lo cual me llama la atención Porque pensé que lo iba a tener de level 2 Pero, ¿eh? Es algo por lo menos Lo que hace es que siempre que estemos en un movimiento de alta velocidad Podemos disminuir el staggeo O negar el staggeo de las armas de stun individual Por lo que viene bastante bien Sobre todo para cuando esos momentos que vamos al cuerpo a cuerpo a toda velocidad Nos viene muy bien para evitar que nos entorpezcan O para evitar que nos detenga el enemigo Tenemos el favorito de muchos El cual es el sistema de evasión de emergencia El cual nos va a permitir escapar de esas situaciones apretadas Siempre y cuando a coste de todo nuestro propulsor Esto viene bastante bien Por si algún combo no nos sale correcto Y vemos que se nos viene el rival encima Podemos tener la chance de evadir Y, bueno, poder pedir un support para que alguien nos dé apoyo O simplemente evadir y tomar la delantera nosotros mismos Porque, bueno, obviamente El Dio es una realidad súper ofensiva Así que este tipo de situación se puede aprovechar muy bien Tenemos Special Shoulder Buffer de level 1 El cual va a hacer que si nos dan en los hombros Vamos a recibir un 10% menos Sumado a las piernas Y vamos a adelantar Sumado al de la espalda La verdad que el Dio recibe poco daño por todos lados Creo que los daños más pesados Los puede recibir en el pecho Y en la cabeza Así que Bastante bien Sumado a esos 20.000 de HP que tienen Y para finalizar Tenemos Biosensor P Ability Boss Que se activa cuando nos queda un 30% de vida Es similar a Biosensor En el momento que se activa Somos totalmente inmunes a cualquier tipo de staggeo Eso está bastante, bastante bueno Creo que solamente no somos inmunes a las staggeas nada más Pero además de eso No es que nos dé mucho buffo Creo que si no recuerdo nos da un buffo de ataque Pero lo interesante es que todas las armas que sean de fijar Ya sean los Funnels del QVLA Ya sean los Incon de Dovenwolf Tardan un 200% menos Eso es bastante molesto Sobre todo para los QVLA Que son unidades que se centran mucho en fijar al rival Está bastante, bastante molesto Porque nos da la posibilidad de ser más agresivos a nosotros Aunque bueno La realidad es que esas unidades también tienen otras Otras vías de poder estuñarnos Y poder golpearnos Poder hacer dos frentes Pero bueno La idea es sacarle provecho A que por lo menos tienen dos o tres armas inhabilitadas Al no poder fijarnos de manera rápida Ya que créanme que el tiempo de fijación se nota bastante Para finalizar Dio es una unidad muy 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 buena Con unas defensas muy firmes Un daño excepcional La verdad que no tengo quejas sobre la unidad Si requiere que lo practiquen Porque siempre vamos a querer estar llevando la pelea del cuerpo a cuerpo Aunque también tenemos armas que tienen un daño bastante bastante bueno Pero la escasez de munición Hace que no podamos meter tanta presión con ellas Y también el hecho de que Digo de ser tan largo Jugarlo a distancia Lo va a jugar en contra Ya que es súper estagueable Se lo puede fijar rápido Como dije Siempre vamos a querer llevar la pelea del cuerpo a cuerpo Que es donde más daño vamos a meter El cómo armarlo Traten de armarlo bastante defensivo Para lo que es el melee Porque al estar llevando siempre la pelea del cuerpo a cuerpo Tenemos la O sea Podemos tener la mala suerte De que alguno de nuestros aliados que nos cubre Se muere O los tunean Y podemos quedar en situaciones Ante dos o tres movesets solos Así que lo que es resistencia a melee Traten de darle importancia Así como también a lo que es balística y beam Quizás balística no tanto Aunque en este caso lo armé para ambas Ya que me saca de encima lo que es la molestia de los QV Y también me saca de encima lo que es la molestia De los GT-02 misileros Que la verdad es que si te agarra uno de esos El dios la pasa muy feo Esos 20.000 se borran literalmente Y el tema del daño El tema del daño bueno Daño obviamente cuerpo a cuerpo Y un poco de daño a distancia también Como dije Aunque no tengamos ítems full full daño Sacándolo del cuerpo a cuerpo El dios mete bastante O sea pega bastante fuerte O sea van a ver en el gameplay Si es que podemos hacerlo notar bien Que los disparos a pesar de no estar mejorados mucho Sacan bastante la verdad Así que ahí tienen una idea de cómo armarlo Como colores referentes no se me ocurrió nada De hecho el dios es una de las unidades más únicas Para así decirlo que conozco Así que estoy abierto ante cualquier Así cualquier ayuda que me puedan dar Abajo en los comentarios Para poder pintarlo de último Y tenerlo a nivel personal ¡Gracias! 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 No sé cómo nos vamos a dar con el dios en este mapa La verdad es que no me tengo mucha fe Dios tiene poder en B Dios lo ha pasado bastante feo en mapas abiertos Así que les toca en niveles como el dark space O el ciudad tropical Piénsenselo dos veces A no ser que tenga un equipo que nos pueda apoyar la distancia A en este caso tenemos al... Al... ¿Cómo es verdad? Al Zplus C1 Y tenemos al... ¿Al... ¿Cómo era? Al Uniett 4 creo que era Un F5, un F5 era Tengo el lugar por mí Así que Tenemos Tenemos salidos a la distancia El único cuerpo a cuerpo somos nosotros Así que Habrá que buscar huecos para poder entrar No me puedo mandar de cabeza, de cabeza Porque sería un suicidio Yo Vení para acá Sería un suicidio, así que Vamos al tronda, acá hay uno libre Cosa de resaltar Mientras pasamos al dios, unidad bastante, bastante rápida De hecho No, 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 no No, es un support ¿Cómo odio los Yokushiki Kai? Yo soy un sistema bastante rápida O sea, el propulsor En lo ¿Le haré el disparo de vuelta? En lo posible traten de usar Traten de usar el propulsor Solamente para los momentos En los que En los que No Dios Que horrible Que fea reacción Decía que traten de usar el propulsor Para los momentos En los que tienen que cortar distancia Más que nada Porque Dio bastante rápido Y Podemos andar así fácilmente Vamos a tirar un poco de fuego de soporte A ver si podemos hacer un poco de daño Y le carlos dos juntos Sería muy, muy bueno Ese Z Plus Super loco Todavía espero que le ponga Jack Dampener al modo avión Para que sea una unidad Super fuerte El día que le agreguen eso al Z El día que al Z Plus C1 Le agreguen Jack Dampener Al modo avión Va a ser de los super más rotos del juego Estoy seguro Hay una unidad por acá Así la puedo aprovechar Bueno Cayeron dos Uno de super Podemos Vamos por este Y Ya Ya Perfecto Bien, bien, bien Nos puñaron Pero bien, bien, bien Por eso decía Que traten de guardar El propulsor Para situaciones de pelea Más que nada Así puedo meter Una presión Bastante, bastante Pesada No quiero ir por el support Porque saca bastante Es un support medio Me Yaku Shiki Full armor Pero Pero la realidad es que Pega bastante fuerte Agarramos a alguien por acá Tampoco me quiero meter mucho Hay que buscar un Un hueco o algo Dios, me siento Me siento tan inútil En esta pelea O sea, como les dije Y lo pueden ver también El Dio le cuesta entrar En mapas muy abiertos Ahí viene un Dio Oh, he tirado de acción Pero No importa La tiro tarde ¡Míralo! ¡No! ¡Ay, te regalaste, amigo! ¡No! Te regalé ahora ¡Ay, lo hice muy mal! Confiado Confiado de que Tiempo de carga de la espada Era de una espada normal Dios Ven, a eso me refiero Traten de practicar el Dio No se manden tan de cabeza Como hago yo En estas situaciones Y es que me voy a trabajar Con nuestros aliados La verdad que le sacó Mucha ventaja Igual en esta partida Me sentí súper carriado Porque, o sea Vean Son dos unidades de distancia Me siento bastante Bastante inútil La verdad Y lo más Es que quiero meter El combo Para que no solamente Lo puedan ver En En el juego práctica Porque lo mostré antes No solamente Lo puedan ver En pelea Dios Está jugando Súper en contra El mapa Y ahí baja uno No es lo más inteligente Lo que voy a hacer Pero Quizás Puedo hacer algo Bien Si No La Que se Poyú Podría haber metido El combo Completo Esto es la tirada Opción Bien Ya Ay no entró Podría haber metido El combo Completo Que Unos aliados Que tiene El enemigo La tirada Bien Perfecto Ay Venga Vení para acá Yo creo que No se va a poder Este Ey Lo odio 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 Autoridad No Vení para acá Esto es personal Ya Ahora Si La malice De ver Moriste Ay Creo que está Bien Perfecto Que hermoso Que hermoso Ese daño Por Dios Ahí está Así No entorpecemos Bien Perfecto No Ahí vuelve Llegó Igual Creo que es Tundá Mi aliado También No Creo que sí No No te vayas Quedate Quedate con los otros Uy Creo que le metió un disparo CESA plus C1 Lo desintegró El piloto Pobrecito La última Ay no llegué Pero bien gente Pudieron ver más o menos Cómo se puede utilizar el D.O Cómo es Esa forma agresiva De meter los combos Cuerpo a cuerpo La verdad No me tocó un mapa Que me favorezca demasiado El cuerpo La pelea A corto alcance Pero bueno Sí hice lo que se pudo En fin gente Saben que si no te gustan Este tipo de videos Pueden dejar su hermoso like Compartirlo con sus amigos Para que podamos llegar A más personas Así bueno Se van suscribiendo Y bien No dejan un price Y somos mucho más En esta pequeña comunidad También Si son nuevos Y se toparon con este video Los invito a suscribirse Y darle a esa campanita Para no pararse Mi próximo contenido Sin más nada Que decirle gente Soy EmilFoxHome Y será Hasta el próximo video Vamos a darle un price Y así Chau chau